Hola, chicas, me entusiasmo mucho estar con ustedes aquí. Les voy a platicar un poco de lo que yo he aprendido en mi carrera y de lo que yo siento que me ha funcionado ahora. Aunque allá nos dice, debes de hacer las cosas de esta manera, es un framework. Lo que quiere decir que nosotros debemos adaptarlo a nuestras necesidades a nuestro negocio. Entonces, hay que tomar o considerar eso, ¿va? Bueno, ¿qué les vamos a platicar? Primero que nada, en nuestro trabajo tenemos que compartir conocimientos. Tenemos que considerar que conocimiento es aprendizaje y es creatividad y es conocimiento y es importante porque de tu idea yo puedo iterar y de mi idea puede mejorar. Y eso es lo importante, eso es ser ágil. Es siempre estar buscando la mejora continua. Y si tienes una idea, aunque de repente dices, ah, es loca, es rara, mejor no, mejor no lo digo, dilo, hazlo. Igual si tienes una pregunta. Ahora, la pregunta que todos queremos saber es, ¿qué hace que un equipo realmente sea efectivo? Esa pregunta que el día de hoy les voy a contestar. Ahora, los daily scrums. A muchos nos ha pasado que dicen, ay, otra vez está junta en las mañanas, deja, agarro mi café primero y luego me voy a la junta. Y no les ha pasado que ya casi estamos por terminar o necesito ir al baño o ir a otra junta y no falta que alguien haga una pregunta o empiece a hablar de un incidente y dices, esta va para largo y simplemente te haces hacia atrás y te recargas. Creo que todos hemos estado aquí. Sin embargo, si nosotros queremos que esta reunión realmente sea útil, sea una junta efectiva, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que participar. Sí, tenemos que ser rápidos, tenemos que asistir, pero realmente asistir en la junta en lo que se está discutiendo. Tenemos que ser cambiantes porque el mundo es así y tenemos que colaborar con nuestros compañeros. Ahora, ¿por qué es tan importante? Esto es importante porque si tú quieres que la junta sea efectiva, lo va a hacer. Si no, no lo va a hacer. Esta junta es para los developers de los developers. Y si quieres hacer un mejor trabajo, debemos de tomar esta junta un poco más en serio. Ahora, vamos a hablar un poco del stand-up. Ahora, esta junta debería de ser, qué voy a hacer en las próximas 24 horas o, si quieres, 8 horas. ¿Qué voy a hacer yo las próximas 8 horas para llegar a nuestra meta? ¿Qué tenemos que hacer? Eso se debe discutir. Debemos de discutir en nuestra junta. Nuestra meta es la siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas debemos de tomar para llegar a nuestra meta? ¿Qué impedimentos, qué blockers nos están impidiendo llegar a nuestra junta? Esas son las 3 preguntas que nosotros nos debemos de estar haciendo cada vez que entramos a una junta de stand-up. ¿Por qué? Porque estas 3 preguntas nos van a llegar, nos van a ayudar a realmente trabajar en cosas relevantes para el usuario y no simplemente estar trabajando por hacer algo. Bueno, unas cosas que son muy importantes o unos mitos es, ¿para quién es el stand-up? El stand-up es para el equipo de development, no necesariamente para el product owner ni para el scrum master. ¿Por qué es para el dev team? Es el dev team porque ellos son los que realmente están trabajando. Es los que están en el código, haciendo los pull requests, invirtiendo su tiempo, quedándose la cabeza. Ellos son los que van a sacar la meta adelante, por lo cual esta junta es para ellos. Ahora, ¿quién debería de estar manejando la cadencia de esta junta? Si la junta es de los developers, para los developers, entonces la junta, el cadence, lo debe de manejar los developers, no necesariamente el scrum master o el product owner. ¿Quién debe de asistir a esta junta, me preguntas? El dev team. El product owner siempre es un plus porque nos dan conocimiento, nos transmiten su mensaje, su visión. Y si hay una duda durante esta sesión del producto, ellos no la pueden contestar. Sin embargo, si no asisten a esta junta en una ocasión, no quiere decir que la vamos a cancelar. Nosotros vamos a seguir con esta reunión porque sigue siendo importante y relevante para los desarrolladores. Ahora, el scrum master sí debe estar presente. Sin embargo, si no asiste, tampoco nadie se va a morir. Podemos seguir con la reunión. Ahora, ¿quién es responsable de esta junta? Perdón, ¿quién es responsable de escuchar al equipo, ayudarlo, mentorearlo? El scrum master. ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable del negocio? El product owner, business analyst podría ser, o product manager. Muchas veces el nombre puede cambiar, pero simplemente el dueño del negocio es la persona quien es responsable de tomar estas decisiones. Ahora, aquí me gustaría platicarles un poquito más de algunas mejores prácticas, mitos y recomendaciones de lo que he aprendido. Ahora, una de las best practices. Esta junta debe ser rápido. Perdón por la palabra, pero Chile, a lo que vamos. ¿Qué tenemos que resolver? ¿Qué problema queremos resolver directamente? ¿Qué tenemos que tomar? Si el requerimiento cambió, si el día de ayer el product owner nos dice, ¿sabes qué? Tuve una junta con el stakeholder, malinterpreté el negocio, malinterpreté unos requerimientos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos. No podemos estar trabajando en algo que a final de cuentas no nos va a servir. Tenemos que estar trabajando en cosas que realmente son útiles para el usuario. Entonces, si el día de ayer nuestro product owner, nuestro product manager nos dice, tengo información nueva, tenemos que hacer cambios. No deberíamos de ponernos, ay, pero mejor hubieras investigado antes de darnos este requerimiento. Aprendimos. Él cometa errores. Nosotros también a veces cometemos errores. Y no hay nada de malo de simplemente hacer un regroup a la meta. Ahora, ¿qué es otra cosa que tenemos que hacer? Es muy cómodo para todos o una recomendación es que sea en el mismo lugar a la misma hora todos los días. ¿Por qué? Porque el equipo simplemente va a llegar como con naturaleza. Es como cuando yo llegaba a la oficina, directito, directito por mi taza de café sin pensarlo, ¿no? Mi cuerpo ya me llevaba directito a la cafetera. Es una de las cosas que haces simplemente sin pensarlo. Ahora, una de las misconceptions que tenemos en Scrum, pensamos que solamente el Scrum es un status report. Si tú lo haces un status report, va a ser un status report. Si tú quieres que esta junta sea efectiva, va a ser efectiva. Ahora, no necesariamente tenemos que llegar a nuestra junta y decir, ¿qué hice ayer? ¿Qué hice hoy? ¿Qué tengo blockers? No. ¿Cuál es un estatus relevante? Un estatus no es, estoy trabajando en mi historia, mañana levanto un pull request y no blockers. Eso no es un buen estatus. Un buen estatus es, estoy haciendo los cambios en el usuario. El día de hoy tuve un problema para subir el archivo porque mis cambios tienen un conflicto con el de Raúl. Estoy dependiendo de sus cambios, pero el día de hoy vamos a coordinarlo. Tenemos una junta después. Eso es un estatus un poco mejor. Ahora, un stand-up tiene que ser adaptable, tiene que ser escalable, tiene que ser, tenemos que aquí colaborar con nosotros y saber, oye, veo que tienes muchos días con tu historia. He visto los commits que estás haciendo y sabes qué, Cintia, necesitas ayuda porque tus cambios tal vez sean conflictivos con los míos. ¿Sabes qué, ahora me podrías ayudar? Aquí la verdad es que estoy atorado y no sé qué hacer. Eso es un stand-up donde realmente estamos haciendo progress. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo ayuda, porque estamos identificando posiblemente blockers o posiblemente dependencias en el futuro cercano. Ahora, ¿cuáles serían algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer para tener un buen stand-up? Unas buenas preguntas podrían ser, oigan, equipo, ¿qué tenemos que hacer hoy para llegar a nuestra meta? Oigan, equipo, ¿en qué tareas nos tenemos que concentrar para llegar a la meta? Equipo, vamos retrasados. ¿Qué vamos a hacer para realmente darle algo entregable, algo bueno al usuario? Es, ¿qué podemos hacer para mover más rápido? No hemos llegado a ningún, las historias siguen en desarrollo, faltan pocos días, necesitamos que Testing todavía lo revise. ¿Qué tenemos que hacer para mover rápido? ¿Dónde está el bloqueo? Esas preguntas tal vez más específicas los van a ayudar a ustedes a identificar cuáles son los cuáles son los cuellos de botella en su stand-up. Ahora, sprint review, también conocido como demo. ¿Qué es un demo? Un demo simplemente no es pim, 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 ahí está, ya terminé, esto fue lo que hice. No, un buen demo, un sprint review es mucho más de eso. Es la oportunidad de que realmente interactúes con tus stakeholders, que realmente entiendas los requerimientos, que realmente recibas feedback, que tú también tengas visibilidad de lo que están haciendo, de que tú realmente entiendas el impacto que está teniendo tu trabajo en el código. En esta junta podemos levantar la mano y decir, ¿sabe qué? Yo tengo una pregunta, quiero saber este cambio cuánto nos va a costar o el 4 pasado de todos los cambios que hicimos, cuánto nos ahorramos, cuánto se está ganando. Esas preguntas las podemos hacer durante esta junta porque también los stakeholders quieren tener esa comunicación con nosotros donde ellos saben que nosotros estamos trabajando duro para ellos y ellos también necesitan transmitirnos su visión, su misión del proyecto. Y durante estas juntas donde estamos haciendo preguntas, podemos encontrar ese punto medio. Tal vez al Product Owner un requerimiento se le fue o no lo entendió, durante esta junta nosotros podemos ayudar a clarificar cualquier duda de manera técnica. Ahora, no pasa nada si en esta junta revisamos requerimientos o simplemente interactuamos un poco más. No lo hacemos. Muchas veces nos da miedo. Somos un poco tímidos. No queremos levantar la mano. Pero realmente a los stakeholders les encanta que tengamos esa interacción ya que nosotros estamos trabajando para ellos, para que ellos lleguen a una meta también. Ahora, no les puedo decir lo suficiente que esta junta no es una demostración cualquiera de esto fue lo que hizo. Este es lo que hace mi funcionalidad. No. Tenemos que ponernos en los zapatos o la camisa del usuario y decir, ¿qué problema resuelve mi funcionalidad? Lo que yo acabo de lograr. ¿Qué es lo que está cumpliendo? No es revisar cuántos story points terminamos, si se terminaron las historias o no. Lo que tenemos que decir es, esto es lo que le estoy entregando al usuario. Esto es lo que usted se va a ahorrar. Esto es lo que vamos a ganar. Print planning. Spring planning debería ser una junta de 30 minutos, tal vez menos. ¿Por qué? Porque en esta junta ya deberíamos de tener las dudas de lo que estamos haciendo resueltas. Deberíamos de ya entender a high level que son los requerimientos del cliente. Como equipo, ya deberíamos de nosotros tener un definition of ready, definition of done. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? Definition of ready quiere decir, ya está lista para que yo como developer pueda trabajar en esta historia. Es decir, tiene acceptance testings, tiene specs, tiene, este, qué más, qué más, no tiene dependencias, no tiene blockers, todo está perfecto. Está lista para que yo pueda trabajar en esta historia. Quiere decir que yo no tengo ninguna duda, no hay ningún blocker, yo puedo trabajar en esta historia sin ningún problema. Ahora, ¿qué es definition of done? Definition of done es cuando yo le digo a mi product owner, le digo a mi equipo, equipo, yo ya terminé. Ahora, no quiere decir que cuando yo terminé el desarrollo ya terminé. Obviamente tenemos que asegurar que nuestros cambios no hagan conflictos en el código o con otros cambios o quiero en los deals. También tenemos que asegurarnos que testing apruebe nuestros cambios. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Muchas veces nosotros dicen, ya está en testing y ya no es mi problema. Negativo, compañero. Sigue siendo nuestro problema. Tenemos que seguir colaborando con nuestro tester para asegurar que no se nos haya ido un use case o que sí le está arrojando datos o que simplemente sepa cómo probar nuestra historia efectivamente porque obviamente es cuestión de perspectiva. Yo como developer lo veo de una manera y él como tester lo ve de otra manera. Entonces, esta es una excelente manera, una llamada rapidita para clarificar, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va con mi historia? ¿En qué te puedo ayudar? Sería excelente para los dos. Ahora, también es necesario durante esta junta planear PTOs, me voy de vacaciones, voy a tener unos trainings porque siempre necesitamos estarnos actualizándose en tecnologías y negocio. O no sé, ¿sabes qué? Tal vez mi esposa va a dar a luz y me voy a ir un tiempo aquí tentativamente. O saben que voy a tener muchas reuniones con los stakeholders para tener, para jalar o crear requerimientos y eso me va a quitar tiempo. Este tipo de actividades que hacemos también las tenemos que considerar en nuestros plannings porque son sumamente importante porque impactan el tiempo que podemos estar en el código. Ahora, cualquier aprendizaje que hayamos obtenido en el sprint retro, perdón, en el sprint review o demo, tenemos que traerlo en esta junta. Es decir, ¿saben que yo me acuerdo que dijo el stakeholder que a él le interesaban mucho los cambios, ¿no? Los cambios del usuario Raúl, ¿no? OK, entonces, esa historia deberíamos de considerarla y meterla a nuestro sprint. El product owner ni tampoco el scoremaster es la persona que dice, van a meter 80 story points o 100 story points o 30 story points. El equipo tiene que levantar la mano, levantar la voz y decir, nuestra capacidad es esta. Nosotros podemos hacer este trabajo. Ahora, ya depende del equipo si en el mismo planning quieren asignar historias o simplemente en el transcurso de día o en el transcurso del sprint, como se vayan liberando de sus actividades o las historias, las vayan recogiendo. La responsabilidad es del planning. Si hay un commitment, tiene que venir directamente del equipo, no por presión de nuestros, de nuestras contrapartes. Es muy importante que durante esta junta, si vemos que alguna historia es demasiado grande o tiene un blogger, digamos, ¿saben qué? Hay que esperarnos un sprint más o esa historia tiene dependencia de la otra que va a recoger Raúl. Espérate una semana, un sprint más adelante porque no tiene caso que trabajemos en una historia que al final de sprint no se va a terminar. Ahora, algunos de los misconceptions que también hacemos en el planning es que muchas veces nos enfocamos en las estimaciones de la historia y no necesariamente en la funcionalidad de la misma. Puede ser un 8, un 13, un 5, puede estar pesada la historia. Sin embargo, hay que enfocarnos realmente en qué estamos dando al usuario, no necesariamente, perdón, no necesariamente el story points. Sí es importante el story points porque nos ayuda a generar métricas y entender cuánto es nuestra velocidad, pero es más importante saber, ok, estoy viendo todas las funcionalidades, yo sé que voy a tener que levantar tantos archivos, tantos pull requests, voy a tener que indagar en el código con esto. También realmente pensar cuánto tiempo me voy a durar esto, qué tan difícil es crear lo que me están solicitando. Pensar un poco outside the box y no clavarnos solamente en los story points. Ahora, el retro. El retro es mi parte favorita porque me encanta hacer dinámicas, me encanta interactuar con las personas. Esta parte la disfruto muchísimo. Pre-COVID, les había recomendado, pues, cámbienle un poquito, váyanse a un bar, váyanse a una terraza, cambien de meeting room, estén cómodos, estén en Luxop. Tenemos beanbags, tenemos macas. Entonces, encuentro un espacio donde realmente tú te sientas cómodo para expresar cómo te sientes. Algo muy importante que tenemos que hacer es realmente discutir los problemas que tenemos o las preocupaciones que tenemos. Un problema no se resuelve si no lo hablamos. Simplemente se ignora y tal vez se resuelve solo o se quede igual a los mejores de los casos. Pero, sin embargo, lo que realmente sucede es que el problema escala, 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 hasta que ya es demasiado grande. Entonces, mi recomendación es que siempre hagan preguntas de como Scrum Master o como Developer o como CUA, digan, oye, muchachos, la verdad, este sprint noté que todas las historias las mandaron un día antes de que se acabara el sprint y yo como QA no alcancé a testear. Tal vez para mí eso me dio coraje porque yo tenía mucho trabajo que hacer en una sola noche y tal vez yo ya tenía planes con unos amigos y por parte de desarrollo tal vez ellos tenían mucho trabajo y no alcanzaron, tal vez estimamos mal. Entonces, discutir qué pasó porque son diferentes perspectivas. Ahora, tenemos que platicar y buscar una solución. Si hay un problema, necesita solución. Por cada problema necesitamos una solución, alguna propuesta. Una propuesta podría decir, ¿saben qué? Estoy viendo que los builds están fallando constantemente. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no esté pasando? Porque veo que es un blocker. Estos builds estaban fallando y causó que las historias llegaran muy tarde a QA y por ende no pasaran, no pasaran testing. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tal vez necesitamos trabajar en una iniciativa para trabajar en tech tech o reparar esos builds o tal vez mejorar nuestro unit coverage. Nuestros action items que generemos en este retro son clave para nuestro equipo porque son team agreements. Son consensos que estamos haciendo nosotros mismos para ser un mejor equipo. Entonces, un error que cometemos mucho es no traquear esos eventos correctamente. O, perdón, esos commitments, esos consensos. Es muy importante que los estemos traqueando porque nosotros somos responsables de eso y mejorar. Normalmente, todos queremos hacer un excelente trabajo y este tipo de action items de, ¿sabes qué Laura quedó de traer donas todos los viernes? Todos los viernes, ¿dónde están las donas? ¿Cuál haya sido el action item? Hay que darle seguimiento por más mínimo que sea. Ahora, en los retros podemos hacer mucho tipo de dinámicas. Una de ellas podría ser simplemente agarrar una pelota y tirarnos una pelota y decir, oye, bueno, obviamente cuando estábamos presenciales, ¿no? Este, tirarnos una pelota. Oye, tú, ¿a ti qué te gustó del sprint? Ah, pues, esto me gustó, bla, bla, ahora te toca a ti. Ah, ¿a ti qué te gustó? Ah, pues, me toca a mí. Eso podría ser algo bastante interesante que estamos haciendo ahorita, que estamos en virtual todos. Pues, hay muchas aplicaciones como Fun Retro o Go Retro, donde puedes crear diferentes tipos de preguntas y ambientes para tener un stand-up. Una de las cosas, una de las preguntas que podías hacer es, ¿qué te gustó del sprint? ¿Qué te molestó del sprint? ¿Qué podemos mejorar del sprint? ¿Qué no te gustó tanto? ¿Qué pudo haber sido mejor? Cambiar un poco la pregunta cada sprint, que no sea lo mismo cada retro, porque nos va a aburrir. También depende cómo hagas una pregunta, va a impactar directamente la respuesta. Ahora, unos fun tips de cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera. Es sumamente importante tener una meta. No solamente tener una historia y decir, vamos a trabajar en esas 5, 10, 20 historias. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos lograr? Podría ser, ¿sabes qué? Queremos lograr que todas las UI testings de este tipo de usuario las terminemos. Porque podría haber muchas historias de esas y es necesario saber cuáles son las más importantes. Porque si no tenemos ese ownership, esa responsabilidad, o no sabemos cuál es la meta, entonces nosotros en el código, en el día a día vamos a tomar decisiones que no son orientadas a la meta. Por eso tenemos que tener una meta. No nos clavemos tanto en estimaciones. Sí son importantes, pero no es lo más crucial, no es lo más importante. Si decimos, ah, esa historia, pues sí, sí es un 7, sí es un 8, no estoy segura. Dale un 8 y sigue con la siguiente historia. No nos enfoquemos tanto en los números. Realmente enfoquemos en los deliverables. Encontrar formas también de que el equipo se organice. ¿Qué les funciona? ¿Qué no les funciona? Ahora, los Scrum Masters, Product Owners, Tech Lead no deben asignar las historias. Ellos no son los líderes del proyecto. El equipo es el líder de su propio proyecto. Por eso son Self Disciplined Organizing Teams. Ellos deben de poder decir, nosotros podemos trabajar en esto, yo me comprometo en esto. Si yo tengo a alguien que me está diciendo todos los días qué hacer, pues tal vez lo haga, pero con pocas ganas y poco compromiso. Sin embargo, si yo me levanto todos los días sabiendo cuál es la meta y qué debo de hacer, tal vez yo diga, piensa, ah, ¿sabes qué? Tengo una idea, puedo hacer lo otro, necesito hacer lo otro. Y yo misma me pueda motivar en seguir la meta común. Y, pues, también les recomiendo que seamos Agile Ambassadors, que básicamente quiere decir que nosotros busquemos la forma de seguir mejores prácticas, de ser mejores en nuestro trabajo. Y, pues, no les había dicho esto, pero les tengo un examen. Ah, bueno, el examen está fácil. Son solamente, perdón, son solamente 4 preguntas. Aquí les van. Un Product Manager defines the goal of the team in defined capacity. ¿Ustedes qué opinan? ¿La capacidad la define el Product Manager o el Goal? Es cierto. Es cierto. El Product Owner es el quien define la capacidad, la meta del equipo, pero el equipo define su propia capacidad. ¿Un Scrum Team se debe de alimentar con una pizza? Tum, tum, tum. Es falso. Son 2 pizzas. Según esto, Jeff Bezos tiene una teoría que un Scrum Team debe ser pequeño. ¿Por qué? Porque cuando un equipo es pequeño y se dice que son 2 pizzas grandes, porque somos dragones, puede trabajar bien. ¿Por qué? Porque menos personas hay en el equipo, pues, hay más responsabilidad. Cuando hay muchas personas en un equipo, estoy hablando de más de 7, 10, 11, 15. Entonces, si hay un problema, pues, dices, ah, pues, ¿qué lo haga él? Ah, pues, ¿cuándo me avisen? Y ciertas personas pierden visibilidad. Sin embargo, cuando el equipo es pequeño, entonces es muy fácil que cada quien esté trabajando en iniciativas importantes, porque todos sabemos de qué está haciendo cada quien. Ahora, Definition of Ready, Definition of Done, ¿es lo mismo? Negativo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Definition of Ready es cuando yo estoy lista para trabajar en una historia y está lista para empezar desarrollo. Mientras, Definition of Done quiere decir que ya está lista, ya sea en producción o en Cuba o donde nosotros hemos seteado las reglas para que una historia ya esté lista y ya yo pueda empezar a trabajar en otra historia. Cada sprint deberíamos de definir un porcentaje para trabajar en TechNet o en Process Improvement, es correcto. Cada sprint debemos de hacer una allocation especial para poder trabajar en algo que tal vez a mí me interesa o un pet peeve o una piedrita en el zapato que me esté molestando de cosas en el código. ¿Por qué? Porque si el código es limpio, si el código no se rompe, entonces es un mejor código y podemos trabajar mejor. Ahora, ¿qué pasa con estos famosos carry-overs? ¿Los carry-overs automáticamente se van al siguiente sprint o no? Los carry-overs deben de analizarse de nuevo porque tal vez algo cambió, tal vez unos requerimientos ya no son tan importantes, hay algo más importante. Los carry-overs no simplemente se hacen, se van al siguiente sprint, sino se analizan para ver si esa historia sigue siendo igual de importante que otros requerimientos. Ahora, muchachos, eso es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Fue un placer estar aquí con nosotros.